Oaxaca, Oaxaca. Notimex. Guión al frente frío número 8, con características de estacionario, se extiende sobre el oriente de Yucatán, y su masa de aire frío cubre gran parte del Golfo de México y surreste del país, lo que favorece la condición de lluvias en la entidad, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil. La dependencia indicó, en su cuenta arroba cepco guión bajo goax que el fenómeno continuará debilitándose, al favorecer el potencial de lluvias y una ligera recuperación en la temperatura, pero es posible la presencia de algunas tormentas aisladas, de corta duración sobre la porción norte de la entidad. Niebla y lloviznas señaló que habrá niebla, y lloviznas en zonas de la Sierra Mazateca, Sierra Norte, zona mix y región sur del estado, con ambiente frío a fresco en horas de la mañana, principalmente en zonas de mayor altura a los 1.700 metros. En tanto, el viento en el Istmo, en el tramo La Venta-La Ventosa, será de carácter moderado con oleaje ligeramente elevado en el Golfo de Tehuantepec. Condiciones meteorológicas Las condiciones meteorológicas registradas en las últimas 24 horas en la entidad fueron de lluvias con intervalos de chubascos en algunos sectores de la costa, Sierra Sur, Mixteca, Valles Centrales y Papaloapan. Se presentaron temperaturas ligeramente bajas en zonas montañosas, y soplo norte moderado en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. El pronóstico para la capital del estado es de ambiente frío, a fresco por la mañana y algo caluroso el resto del día, con cielo despejado a medio nublado, y temperatura máxima de de 28 grados centígrados y mínima de 12. ¡Suscríbete al canal!